Ronald Araujo se rompió el tendón del aductor largo de su pierna derecha jugando con Uruguay y tras regresar a Barcelona para evaluar las diferentes opciones de tratamiento, optó finalmente por operarse, según el último comunicado médico difundido por el Club Azulgrana. Sobre la mesa, además de la opción de pasar por el quirófano, opción recomendada por cierto por los servicios médicos del Barcelona, tenía la de un tratamiento conservador cuyos resultados podrían no ser los mejores. Araujo pasará por el quirófano este mismo miércoles en Finlandia, donde será intervenido por el doctor Lassellen Paynen. Y aunque en el parte médico el club no especifica ningún tiempo estimado de baja, se espera que la recuperación sea de entre dos y tres meses, por lo que las opciones de llegar al Mundial son prácticamente nulas. Cuenta Mundo Deportivo que en una conversación que mantuvo Diego Alonso, seleccionador de Uruguay, con el central, el técnico le trasladó que lo esperará hasta el último día para jugar el Mundial, por lo que la esperanza charrúa estará viva hasta el último momento. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.